Y este es el aparato que he comprado. Aquí está guapo, tío. No sé yo si es legal. Eso sí que lo vamos a descubrir cuando un poli me pare. Sí, lo que necesitaba, claro, es de huevo y huevo. De gallinas camperas. Eso tiene de campera lo que tengo yo de alemán. Va, vamos al lío. Va. ¡Hija de puta! ¡Vamos! ¡Venga! Pero cómo se siente, tío. ¡Me encanta, tío! ¿Se te ve? Tú, 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 tú es consciente. Yo creo que es tu prank. O sea, Mauro. Yo nunca diría así. Yep, yep, yep. Buenos días, familia. Bueno, buenos días para vosotros. Nos vamos a... Bueno, en verdad vamos a la copistería primero. Tengo que imprimir una fotito. Ya sabéis, en el gimnasio estoy haciendo un muro con todo el de gente que sea importante para mí o que nos aporte a todos nosotros. Al final somos una familia. Ahora en el coche pongo el... el aparecito este que me compró para poner la cámara y os explico cómo ha ido el reporte. de cómo está yendo todo. Ahora sí, ya comiendo, ya cargando. Ya no es depletar a masa muscular, no es hacer entrenos de bombeíto vaciando a muerte, esos aburridos, sino que ahora ya toca entrenar como Dios manda para que la masa muscular se vaya llenando y vayamos manteniendo esa redondez. Así que os dejo ahora en el coche. Pongo la cámara y os cuento todo lo de Raúl que se tiene movida. Vale, pues ahora sí, ya estamos en el coche, a ver si puedo alejar un poquito. Sí, joder. Esta compra ha sido la puta caña. Vale, chicos, pues hoy hemos tenido el reporte con Raúl, como lo tenemos cada día, lo único que hay novedades, ¿vale? Os voy a contar, después lo voy a hacer con el papelito, como hice la última vez, y os voy a explicar completamente todo para que lo entendáis todo a la perfección. Pero lo que hicimos es a 10 días de competir, ya lo sabéis, estuve lesionado. Joder, os cuento este cuento cada día. Estuve lesionado el pectoral, estuve lesionado con la del pecho, etc, etc. La preparación se complicó mucho. Entonces hemos estado directamente dos meses comiendo, comiendo menos que nunca, y haciendo siete entrenos a la semana y hasta hemos llegado a hacer tres horas de cardio, ¿vale? Entonces ha sido una preparación muy dura y a 10 días de competir, Raúl empezó ya a cargarme, porque lógicamente estaba más de pleto que una pasa seca y hemos ido subiendo comida de forma progresiva. Teníamos 40 gramos, de los 40 a los 50, de los 50 a los 60, etc, etc. Y deciros que en lugar de subir peso, iba palmando peso, palmando peso, palmando peso. Entonces Raúl ya me subió a 120 ayer, me quedé con el peso estable y como el objetivo es llenarlos lo antes posible y después ya hacer el secado final para la competición, pues hoy Raúl ya me ha subido a la comida de manera completamente épica, ¿vale? Y estamos con 200 gramos de arroz en crudo, ¿vale? Que es una verdadera barbaridad y una verdadera felicidad para mí porque después de tanto tiempo comiendo aire, pues ahora entra que no veas. Voy a poner el GPS. Deciros que el tema de la carga, chicos, siempre empezad la carga cuando tengáis ya por completo, estéis por completo secos, ¿vale? O sea, acordaros de eso. Si la piel no está fina, ¿vale? No se va a afinar. O sea, no penséis que ahora cuando cargue se me va a ver más seco. No, hijo de Dios. No, no, no. Aquí no va así. O sea, es sufrir como un cabrón, afinar la piel como un loco, comer aire, y cuando ya está todo hecho, ahí sí se empieza a cargar y entonces la piel no se va a resentir, no se va a engrosar porque está tan fina que te aguantará esa carga esos 10 días y después con la diuresis ya saldrás perfecto. Es lo que hemos hecho con Raúl. Al final hemos llegado a tener la lumbar seca por primera vez y a partir de allí hemos empezado a cargar, ¿vale? La carga se hace completamente con los mismos alimentos que comemos durante todo el año, ¿vale? Que son los que nos han ido sentando bien y lo único que hacemos es ir subiendo los carbohidratos, subiendo las proteínas, subiendo cantidades según el objetivo que tengamos. Pero ya os digo, nunca volveros locos comiendo cargas raras, cambiando la carga. Eso es una cagada espectacular porque has estado comiendo, por ejemplo, durante 6 meses arroz y para cargar comes patata, tío. Si no sabes cómo te va a sentar la patata. Siempre alimentos que ya están reconocidos por tu sistema digestivo y que sabes 100% que te van a ir bien, ¿vale? Porque como digo, siempre puedes tener la preparación perfecta y después en la puesta a punto, carga, etc., cagarla y destrozar el físico por completo, ¿vale? Entonces, y también ya os digo, no busquéis donde no hay. Si el físico no está seco, si la piel está gruesa, etc., etc., ya podéis hacer la puesta a punto de Hany Rambo en Prime en su mejor momento, clavándolo a toda, que igualmente no vais a salir secos porque si esa piel está gruesa, no se seca en la puesta a punto, ¿vale? En cambio, sí que puedes tener un error en la puesta a punto y la semana siguiente salir en otro campeonato, acertar y ganar, que eso pasa mucho y a veces decimos, ¿cómo puede ser? Si quedó octavo y hoy primero. Porque salió octavo lleno de agua y esta vez ha salido totalmente seco y le ha ido bien, ¿vale? Así que nada, más comida, de forma notable, mucha más comida. Así que también, mucho más animado, la verdad, solo con el desayuno ya me siento que tengo más energía. Estoy en modo cadáver igualmente, o sea, sinceramente, estoy que es entrenar, bueno, cardio, entrenar, cardio, entrenar, cardio, entrenar, y entre medio lo único que hago es estar en el sofá con el ordenador currando. O sea, esa es mi vida actual, pero al final es la vida del competidor. Bueno, tampoco no es así porque también viene el Eberts que vamos a sacar muchas cosas, ya visteis en el video anterior. Muy pronto sale la preventa de los bañadores, venta mundial, o sea, todo el mundo, los mejores bañadores del mercado, o sea, ya sabéis que yo nunca os miento, ni os hago hypes raros ni cosas así, yo sí digo las cosas porque sí, 100% para mí son así. Y también estoy con lo del gimnasio, o sea, que fácil no está siendo mi vida, pero no me puedo quejar de nada y me siento más afortunado que nadie en el mundo por lo que tengo en mi casa y por lo que estoy consiguiendo junto a vosotros, junto a mi familia y junto a mi gente. Así que nada, chicos, os dejo un ratito, voy a ver a dónde me lleva esto, tío, creo que me está llevando a Mataro Park, a ver si la copia estaría está abierta, como os lo juro, tío, que como llegue allí y no esté abierta, me da algo. Salir de casa para nada, a estas horas, son ahora a las 8, bueno, tampoco es tanto, a las 11 me voy al gimnasio. Así que nada, va, os dejo y nada, os digo, os digo, y tengo que escoger foto, a ver qué foto voy a imprimir. Vale, chicos, pues hemos llegado y objetivo logrado, está abierto. Estoy parcando con el ojete porque hace curva, tío. Vale, ahora sí. Voy a compritas, tío, para, para... Esto en verdad es la clave, tío, poder hacer videoblogs. ¿Sabes por qué? Así lo veis completamente todo y la verdad es que se me hace mucho más sencillo. El otro día, cuando me grabó Pau, hasta se me hizo más complicado. ¿Sabes por qué? Es como plan que le estás hablando a una cámara, ¿sabes? O sea, te están grabando. En cambio, así es como que estoy hablando con vosotros directamente. Esto, no sé yo si es legal, eso sí que lo vamos a descubrir cuando un poli me pare. Y ahora vamos al lío, mira, me escollo esto de aquí. Les voy a enseñar. Esto es copistería potente, tío. Ahí la tenéis. Copistería. Y este es el aparato que he comprado. Está guapo, tío. Está muy guapo. Va, vamos al lío. Si tienen chuches y todo para joderme la prepa, nana. Odio las chuches, que lo sepáis chicos. Hace nada, 30 segundos estábamos hablando y hacía buen tiempo. Bueno, bueno, buen tiempo. Vale, lo que hemos comprado, chucherías, que Silvia, yo me quedo en casa, que semana que viene compito. Pero Silvia se va a casa de la montaña que tiene sus padres y ahí vienen los primos de Mauro, etc, etc. Así que he comprado cuatro cositas para ellos, que seguro que también se lo comiera la jefa. Hemos comprado un returador, porque los cuadros, he pensado que quedan más guapos si están firmados. Así que nada, vamos para casa. Ahora tocará irse al Mercadona, porque Raúl, la proteína la tengo cubierta, que Carmelo Puché, la mejor carne del puto universo mundial, no podéis morir sin probar esa carne. Me envía la carne, pero, ¿qué he hecho con el móvil? Aquí. Pero, me falta comprar claras de huevo, me falta comprar huevo y tengo que comprar arroz porque me ha subido todo la jefa. Más recados. Es lo que tiene ser papi, chavales. Los niños siempre necesitan algo. Vale, vamos para casa. Chicos, sobre todo este tipo de vídeos, ¿vale? Es, ya os digo, para todos, o sea, los hago 100% por vosotros. Entonces, todas las dudas que tengáis, cosas que queráis que os enseñe, etc, etc, menos mi vida, lo que es personal, lo que es mi mujer y mi hijo, que eso, ya sabéis que está ahí, ya sabéis que es lo más importante que tengo en esta vida, es lo que me da un porqué hacerlo todo, lo que ilumina mis días, pero no, a mi mujer no le gusta salir en redes sociales, sale lo mínimo y mi hijo sale cuando, cuando, pues, toca, ¿sabes? Pero no hablo de, al final, mis redes sociales son lo que son, son, siempre lo han sido, o sea, es un competidor que va enseñando día a día lo que va haciendo, nada más que eso, por eso es bastante monótono mi contenido, pero tengo la suerte de poder quedar con mucha gente para que sigamos aprendiendo y viendo cosas nuevas y, pero todo lo que es mi vida personal, hablar de si mi hijo está bien, si está mal, si hace esto, si hace lo otro, eso se lo dejo para InfluPapis y mi hijo lo quiero tener un poquito más solo para mí y para mi mujer, para mi familia. Pero ya os digo, todo lo que es preparación, nutrición, dieta, descarga, carga, que os explique algo en concreto, el tipo de entrenamiento, esto estaría bien, la metodología de entrenamiento que hago en precompetición, todo ese tipo de cosas, contad 100% con ello, ¿sabes? O sea, siempre que queráis me lo decís y le doy cañita. Vamos para casa, tío. Bueno, ahora voy a recoger una cosa para servir en el super, voy al super y yo sigo contando cositas. Quiero ya grabar el entreno, quiero entrenar, tengo muchas ganas, que hoy he comido. Vale, chicos, pues ahora sí, ya estamos en la segunda casa de un Kultureta, que no es nada más ni nada menos, aquí en el supermercado. Vamos, es comprar rápido hoy, o sea, no hay gran cosa de comprar arroz, pero algo así, porque a veces te pegan puya, ¿sabes? Entonces es mejor prevenir que curar. Estas galletitas saladas, de picoteo, para que no vaya con las manos vacías. Vale, vamos a pillar cafés de esos hechos que a ella le gustan. Hay que pensar siempre en la jefa, chicos. Si no cuidáis lo que tenéis alrededor, es inevitable perderlo. Así que siempre hay que cuidar a quien se quiere y a quien te quiere. Eso es lo más válido que os diré en todo el vídeo. Esto para el nene y para la jefa le gustan los de arándanos de proteína. Y ahora sí, ya vamos a por lo que necesito yo. Que lo mío es lo más fácil del mundo. Necesito unas almendras, algo tengo, lo mejor del mundo, Carmelo Boucher. Un besito. Esto, os lo confieso, es lo único, lo único que no se me puede quitar a la dieta nunca. Una loncha de estos en el desayuno. Siempre. O sea, no hay opción. Claras de huevo, esto lo conocéis. Y docena de huevos de gallinas camperas. Eso tiene de campera lo que tengo yo de alemán. Y ya estaría. Y de todo esto, solo estoy mirando. Vale, pues ahora sí, ya estaría. Una bolsa para mí, que se va para casa. Y otra cosa, que hay otra bolsa que ya va directa al coche de Silvia. Y, por cierto, aquí dentro aún tengo lo que visteis en el último vídeo de YouTube. Bueno, chicos, mirad la bolsita de los bañadores, tío. Estoy jodidamente enamorado, tío. Jodidamente enamorado. Los calcetines, fijaros en el detalle. A ver si se puede leer. 365 días, Witch of Terror. 365 días sin errores. Gorrita, bordadito, está muy, muy fina, tío. Muy fina. Todo esto lo vais a tener en el gimnasio y os lo voy a ir regalando. Flipad, chaval. Cada día sin fallar. Muy pronto. He pedido más ya, stock. Y cuando tenga más stock, lo tendréis. Bueno, pues ahora sí nos vamos a entrenar. He tenido que tombarme un rato. Silvia ya se ha ido con el peque. El pequeño ya estaba dando una guerra increíble. Suerte que tiene a la casa para poder ir con la familia. Porque si no, yo no sé cómo aguantaría con el nene cerrado en casa y encima llueve. Y nada, ahora sí, ya nos vamos a entrenar. Me he tenido que tombar un rato. He dormido ni que sea media hora. Pensad que por las noches estoy durmiendo cuatro, bueno, tres, cinco horas de media. Vale, o sea, estoy durmiendo muy, muy, muy poco y entonces de día voy completamente muerto, tío. Las trencitas, tío, me mola mucho como quedo así con el rollo de... Vale, nada, ahora a ver si aguanto el entreno con Christian. Que este no se anda buenos días y está fuerte de cojones. Aparte del entreno de brazos, confieso que es el que menos me gusta de todos los grupos musculares que hay. Así que, vamos al río. Hoy le daremos cañita para entreno y guerra. Guerra, guerra, guerra. Te lo que nos entrenan para ver cómo se me ve ahora con un poquito más de carga. Ahora que ya como como una... casi como una persona. Como Dios manda. Así que nada, vamos a por el coche. Estoy sin gasolina, así que hay que parar también a la gasolinera. Hoy me he metido... Madre mía. Tengo que hacer todo y va saliendo. Comprar, me ha faltado cosas, gasolina, y que... Bueno, todo sale y yo petado. No os podéis ni imaginar las ganas que tengo después de todo de estar en tarima. Esto que le he traído al niño, tío. Madre mía, el bicharraco, tío. A mí no me quedan así, brother, tío. Joder. Muy guapo, bro. Pero primero vamos a bombear un poquito, tío. Y entonces, aún estará más guapa. Y por eso estará más guapa. Vale, chicos, pues hoy video random, video con cámara en mano. Aquí tenemos a Cristian. Vale, vamos a darle al bracito, le vamos a dar bien. Te ha puesto la camiseta de Zoro, el cabrón, O sea, la cosa va bien, pues. Ya me puedo preparar. Ya nos hemos metido aquí un chutazo de celap, así que vamos a darle cañita, vamos a darle al brazo, vamos a empezar como hacemos siempre, primero tríceps, nos vamos a sacar completamente todo el tríceps de encima y después le vamos a dar al bíceps, ¿vale? Os iré explicando ejercicio por ejercicio, vamos a usar los agarres de tríón, que son, tío, va de puta madre, ahora os explicaré por qué, no se va la tensión al antebrazo. Y, y, bueno, os voy a ir explicando el entreno, después haremos bíceps y lo que vamos a hacer va a ser empezar a pesado y después vamos a ir tirando ya ejercicios un poquito más analíticos para tirar al máximo posible el tema del bombeo, ¿vale? O sea, alargar un poquito el entreno y estimular al máximo, primero fatiga y después que seguir en el grupo muscular al máximo. Así que vamos a darle cañita. Mirad el bicharraco, joder, me busco compañeros potentes, ¿eh? Vale, chicos, empezamos. Pesito controlado, lo que os digo siempre, las primeras series que es busquemos la posición y que estemos haciendo bien el ejercicio, entonces a partir de ahí vamos subiendo peso y lo que haremos será aguantar a tres, explosivo, aguantar a tres, explosivo, haremos dos de aproximación y después de esas ya iremos incrementando peso y haremos las efectivas. Que haremos dos efectivas y una que será con alguna, algún tipo de técnica. Buah, bro, vas a flipar con las agaradas de esta. O sea, que estoy con las agaradas de probarlo, es increíble. Y van a volar mucho, tío. Qué gusto, chaval. Es que, tío, te queda como ves. Qué gusto, tío. Esta agarada es la hostia, ¿eh? Bien, bien, brother. Ahora dos semanas, ¿no? ¿Por qué, tío? Dos semanitas, tío. Esta descarga y la siguiente descarga, tío. Ya está, ya lo tienes, tío. Tengo unas ganas increíbles, tengo muchas ganas, tío. Bueno, encima ahora, es como que te sacas el peso de encima, ya has competido. Sí, ya competí, ya vi esa tarima, ya me acojoné, ya temblé, ya posee temblando y ahora ya. Ahora, ahora viene la buena. Vamos, vamos. 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 Dios, chaval. Bro, que es fumada de peso, que flipas, chaval. chaval. Vamos. Va. Esa. Bueno, a ver, vale, tres series, ¿vale? La cuarta, haremos siempre lo mismo, descendente. Descendente. ¿Vale? Vale. Y acabamos ahí hasta que no podamos más. Así, ahora, hemos roto a muerte y ahora lo que haremos es llenarlo de sangre. Que se nos pongan empepinados ahí. Vale, vale. Descansos, hacemos descansos cortitos entre series y descansos un poquito más largos entre ejercicios. Va. Bocamos de tres en tres. Vamos. Venga. Vamos. Va. Vamos, tío. Va. Va. Papeta. Vamos. Dios. Vamos. Vamos, Mauro, que queda poco, tío. Ya lo tienes. Venga. Vamos. Va. Vamos. Vamos. Buah. Aquí no puedo más. Vamos. Va. Vamos. Vamos. Dios, tío. Vamos. Vamos, la delba. Buena. Buena. Vamos. ¿Qué pasa a mí, tío? ¿Cómo estás, tío? Va. Va. Buena. Vamos, hay poquito ahora. Vamos, muy buenas, vamos. Muy buenas, Chris. Muy buenas, chaval. ¿Cómo te lo notas? Qué bueno, chaval. Reventado bien, ¿eh? Este va de puto agarre este. Se me acepta muchísimo, tío. Va todo para ahí. Todo. Aquí no notas nada por la antebrancha. Nada, nada, nada. Estar todo antebíceps, ya verás. Nada, tío. ¿Qué agarre pillamos? Yo pillaría cuerda. Cuerda más, tío. Pero vamos a pillar esta sí la prueba. Pues estos agarres, tío, estaban en Dubái. Y son de Sevilla, tío. Son de un pavo de Sevilla. ¿Y los que llegan en Dubái? Sí, y el pavo no hace ni publicidad en España. Vive de venderlos fuera. Son de Sevilla, tío. Los de Trión. Yo flipé. Me flipa. Me te lo juro, por Dios. No, no, y estos aún los notarás más. La puta vez volver a mi gimnasio y no tenerlos. Ya. Rebloqueamos los codos. Vale. Y llegamos hasta el fondo. Vamos. Vamos. Uf, tío, pide tirar, ¿eh? Vamos. Vale. Ya me ha arregado mucho la serie. Ahí, ¿no? ¿Están bien? Sí. Sí, sí, ahí, ahí. Bien, ahí. Lo que hago aquí, esa es. Me encanta, tío. Va, va, va. De lujo. Vamos. Esa es. Buena. ¿Cómo ha sido de peso? Perfecto. Aquí hacemos lo mismo. Hacemos la primera pesada. Y después, bueno, las tres pesadas. Y después, la última, la haremos con bombeo. Y así, ya veréis que el tríceps va pum, pum, pum. Se va llenando a tope. Madre mía. Vamos. Vamos. Vamos, Mauro. Va. Hija de puta. Vamos. Venga. Esa es, brother. Vamos. Bien. Intenta llegar a bajar, pongo. Esa es. Va. Bien. Bien. Pensad una cosa. Hemos trabajado la parte, que digamos, externa, ¿vale? Que es la que vemos normalmente siempre. Ahora estamos trabajando la parte interna, que es todo lo que sería trasnúcle, la preso francés. Y lo que es la parte interior, ¿vale? De tríceps, que es la capa que no se ve, lo trabajamos con los dos ejercicios, ¿vale? Pero es importante eso. Que trabajemos cada ejercicio, cada grupo muscular, cada zona de ella. Vale, viene la descendente. ¿Vale, bro? Vamos, ¿eh? Vamos. Vamos. Va. Vamos, Mauro. Vamos. Vamos. Vale. Tres. Sí. Vamos. Tres más. ¡Fua! Vamos. Bombea. Bombea. Vamos. ¡Ah! 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 Pero, ¿cómo se siente, eh, tío? ¡Ah! Me encanta, tío. Me mola el entreno así, tío, porque enfocas los dos tipos de fibra, ¿sabes? Le metes a la fibra roja, la rompes a muerte, estando pesado, y después ya pegas el bombeo padre, ¿sabes? Ya con el músculo pre-fativado. Va. Va. ¡Buena! ¡Esa! ¡Buen, abro! ¡Dale! ¡Buena! 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 ¡Bien! ¡Epa! ¡Uh! ¡Uh! ¡No hay peso, calidad, va! ¡Va! ¡Buena! ¡Muy buena, bro! ¡Ya sabes! ¡Wow! Este lo vi, ¿sabes, Ian? El de Gerona. Sí. Me lo hizo hacer, tío, y la verdad me moló muchísimo, tío. Bueno, al final, trabajando como hemos trabajado, lo que necesitamos es hacer. Lo que necesitamos es trabajar las cabezas que hay en el bíceps y en el tríceps. Entonces, ya hemos hecho interna externa, bueno, y la de adentro, y ahora vamos a trabajar las tres en el mismo ejercicio, que es la que dices tú, mira. ¿Coges? ¡Mal, sí, tío! Esta es buenísima, tío. ¡Buah! De una vez, no puedes tirar mucho peso. ¿Debloqueas? ¡Buah! ¡Buah! ¡Uff! 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 ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena, Cristian! ¡Buena, buena, buena! Tira, tira, tira ¿Qué más se nota en los dos lados, sabes? Sí, tío. Esto, como no nos podemos flipar con el peso lo que vamos a hacer es subimos una tenemos la mitad con este peso y mitad con 50%, ¿vale? Metemos 20 y hacemos con 20 y con 10 ¡Va! ¡Vamos, Mau! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Aprieta! ¡Aprieta! ¡Vamos! 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 ¡Va! ¡Ah, tío! ¡Qué... ¡Este tira, eh, tío! ¡Joder, sí tira, bro! Y aparte que venimos con prefatica brutal del otro lado, ¿sabes? ¡AH, tío! Ahora, tío... ¡Ay! Un placer, hermano. Un placer, bro. ¿Ya habéis acabado ya? Habéis hecho bien. Mira, ya ha llevado a mi hijo, hasta con sus primos, mira mi hijo, que mi mujer le pone la coleta. Hostia, tío. ¿Cuánto tiempo tienes? Mi hijo, ahora un año y diez meses, bro. Un año y diez meses. Como si fuera ayer que nació, tío. Todo pasa tan rápido, tío, cuando tienes a mi hijo. Tan rápido, o sea, no te das cuenta, tío. Tío, llevo siete años con mi mujer, ¿eh? O sea, tú lo llevas bien, todo, ¿no? Muy bien, tío. Muy bien. Piensa que en esta vida se acaban las cosas, tú dejas de hacer las cosas cuando dejas de tener un porqué, ¿vale? Muchas veces el porqué es motivación, el porqué es un objetivo, el porqué, ¿sabes? Son varias cosas. Yo empezaba a perder ese porqué, porque ya no me tiraba el, wow, ¿por qué tengo que demostrar? Eso cada vez se me estaba... Ahora, ahora tienes un porqué. Tengo un porqué, bro. O sea, es como plan, yo lo hago por mi familia, tío. Sí. Yo lo hago porque mi madre estaba de baja, se rompió el dedo de Aquiles, estaba sin trabajar. Le llega mi papá al Aquiles y yo estoy ayudando a mi madre, yo a mi mujer no le falta de nada, a mi hijo no le falta de nada, hago una guardería muy buena, va a ir a un cole muy bueno. Mis sobrinos, si hay que cambiarlos de cole, hay para ellos. Básicamente, eso hace que no te cueste absolutamente nada. Nada, bro. O sea, todo esto yo lo hago, como por ejemplo, Cris me preguntó, ¿y cómo lo llevas? ¿Estás bien? Ahora estoy de puta madre, bro. O sea, me puede caer el mundo entero encima. Yo ya estoy, hago lo que me gusta y encima lo hago con un porqué firme y serio, de verdad, que tiene valor. Un porqué, por ejemplo, ayer cuando me dijo el Axel, por todos los boca chanclas, bro, ya no me importa, tío. Ya, ya, ya. Estás por encima de eso. Ahora me importan otras cosas. Estás por encima de eso. Hay cosas mucho más importantes. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Va. Vamos. Vamos, tío. Vamos. Dios, tío, bro. Fua, qué bueno. Va. Vamos, Mauro. Vamos. 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 Vale, quédate aquí. Va, ya. Tensión contigo, Dante. Vamos. Esa es. Vamos. Va. 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 Fuera. 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 vale pues vamos a ir a bíceps vale vamos a empezar tensión constante todo el rato vamos a empezar por valesia claro que sí tío por supuesto nos la puedes echar porfa muchísimas gracias a vosotros por venir mira pones atrás codos por detrás de la cintura te quedas bloqueado aquí los codos ya se quedan aquí lo único que movemos la mano vale que pasas aquí hay tensión y aquí hay tensión o sea está todo el rato el bíceps trabajando si nos pusiéramos aquí aquí está relajado y aquí vuelve a estar relajado vale aquí está todo el rato en tensión vale vamos vamos y supongo que tiran a la hostia claro sí 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 que tira así bien la polla tío muy bueno y fíjate el peso de bro si no hay peso tío qué pena me los voy a robar voy a robar los agarres vamos esta vena me está saludando vamos va 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 vamos vamos va 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 es es no no, 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 todo va a uno no, no, todo va a uno va a ver va o Me dijeron muchos que en las fotos del campeonato y demás, que te tienes que fijar, tío, y yo le dije, bueno, pues mira, tal, tal, tal y como yo pensaba que iba a ser, esos que me digan eso es un puntazo. Es increíble este, eh, tío, no, no, es que mira, eh, ya se pone, tío, va, y tenemos el socio aquí, eh, cuidado con el socio. Bien, hoy solo mira con entrenamiento y ya lo pillaremos por banda, ya, ya lo pillaremos por banda. Bien, Cristian, bien. Yo ya te lo voy notando, eh, tío. Ayer también piensa que vine por la tarde y ya estaba hecho polvo, eh. Ayer lo que me está costando es lo del sueño, tío. Ya, pero se te nota, eh, tío, se te nota mucho más, eh. Pues estoy el mismo peso que ayer, eh, bro, aún. Supongo que debe ser, bueno, llevo dos comidas potentes. Vamos, vamos. 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 Ah. Guadalupe. Vamos. Vamos. Va. Ah. Todas las que puedes y cuando ya veas que van a ser malas, un pedito corto. Baby reps. No, brother. Va. Buena. Buena. Vamos. Eso es. Cabeza arriba. Esa. Vamos. vale la mitad ponemos en 15 15 y ahora te quedas aquí atrás y lo único que haces así mira y bueno y martillo para la clavada atrás aguantamos la bajada vamos vamos tío yo creo que más peso no podríamos hacerlo bien cabeza arriba esa es buena va arriba buena vamos bueno mantenemos peso a vamos hola vamos va 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 ahí vamos esto está entrando el tío si se te ve tu es consciente como te estás viendo ayer no estabas así mauro aguantamos bajada va aprieta arriba bajada lenta vamos aprieta arriba llega arriba esa vamos buena bro va buena esa es vamos a cristian buena va arriba que valió la pena el entreno pero flipas los agarres como cambia como puede cambiar el entreno en la manera de agarrar eso es porque nos hemos juntado no son los agarres es la conexión tío la conexión vamos vamos tío vamos mauro vamos vamos tira tira vamos va es la última cuando no puedas más para tu momento abajo y la subes para tu momento vamos 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 arriba va a las alas que molan vamos va eso bien 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 buena buena una más vamos 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 a por el escote vale ya para finalizar y lo que vamos a hacer es ponemos 10 5 10 5 5 lo que vamos a hacer es las tres series a descendente que lo tenemos tío lo tenemos vamos 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 a hacer esäs es good y bueno vamos aquí una buena 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 bueno para Sí, 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 sí. Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Dios. Venga. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Igual era mejor meter cinco. Sí, sí, en plan el hacer diez arriba. Hacemos eso. Sí. ¡Guau! ¡Buena! Ahora sí, ahora estás mucho mejor, tío. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Buena! 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 ¡Va! ¡Bien! ¡Buena! ¡Buena! ¡Esa es! ¡Muy buenas, tío! ¡Muy buenas! ¡Va! ¡Buena! ¡Uf! 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 ¡Va! ¡Arriba! ¡Uf! 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 ¡Va! ¡Uf! 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 ¡Es su puta madre! ¡Ah, que es dura! ¡Muy dura, eh, tío! Venga, vamos, 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 venga, vamos, vamos. Venga, que es poquito, venga, que estás en nada de la tarima, Mauro, vamos, vamos. Vaya, 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 llevo de brazos, tío, como... Sí, señor, tío. Tienes que notar la cámara, ¿eh? ¿Sabes la piel esta, las venillas, sabes? Sí, en persona se ve mucho mejor, ¿eh? ¿Tú consideras que es tu plan? No lo sé, tío, quiero, de verdad, bro, que yo me veo muy bien. También te digo que no soy nunca, bro, nunca soy realista conmigo mismo, ¿sabes? Pero sí que es verdad que yo comparo con el año pasado y me veo anterior de competir mucho mejor. Y hoy lo que hablo con Raúl ha sido, rollo Raúl ha dicho, bro, estás mucho mejor que cualquier otra versión. Yo creo... Tenemos tiempo para cargar, si consigues, si cargamos... Yo creo que es tu plan, o sea, Mauro, yo nunca escribí así. Dale. Sale, bro, vamos. Todas las que puedas, las que puedas, las que puedas. Una y bajada, vamos, sigue. Sigue. Va. Vale, fuera, no te muevas mucho porque... Vamos así, sal, sal, me toca. Pero vamos a ir del tirón, ¿vale? Cuando yo falle, empiezas tú. Va. Mira, cuando yo falle, sacas el disco y empiezas tú. Vale. Vamos. Venga. Va. Va. Vale. Fue el disco. Esto es la muerte, chicos. Madre mía, bro. Vamos. 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 ¡Bien, bro! ¡Bien! ¡Go, baby! Dios mío, tío. ¿Cómo llevo de brazo? Vale, pues ahora sí. Ya entrenitos de brazo finalizados con este señor. ¿Qué haremos? ¿Más entrenamientos? Porque hoy ha sido entreno de brazo de mierda, pero que no ha sido tan mierda. No fue tan mierda. Así que nada, chicos. Os voy a dejar ya que nos vamos al cardio. Pero antes, rapidito, cheque. ¡Oh! ¡Brother! Muchísimas gracias por venir, chicos. ¿Puedo tocar la pie? Sí, claro, tío. Ahora falta cargar. Chicos, vale. De cuadros, ¿vale? De cuadros, por ejemplo, él es Loren, que es mi primer preparador. Es una persona que yo no quería competir. Fui a su tienda porque me había roto el tobillo y me había puesto fino. Y me empezó a llevar y me gustó mucho y me animó él a competir, diciéndome que si competía no me ponía más. Os pruebo. Y también fue que perdí el primer campeonato y después de eso me animó a seguir. Pues yo era rollo, pues no vale para nada esto. Y al final es la persona que ha hecho de todo sea posible. Y le digo 6 de 30. Sí, claro. Vale. Y también es el preparador de mi socio. ¿Vale? Ah, es el preparador de ti. Sí, es el único preparador que tiene mi socio. El socio no compite, pero él siempre ha llevado a Loren. Bueno, entonces, imprimido lo que creo que es muy importante para vosotros. Vale, sois los primeros que venís desde el gimnasio. Me hace muchísima ilusión que vinierais. Has hecho el esfuerzo porque para hacer las que da, las las quiero hacer cuando tengo espacio y todo eso. Has venido, estoy haciendo las cosas a medias. Estivo pillándole otra sepa de competir que no estoy para declarar afición. Entonces, os lo agradezco mucho que me venís. Muchas gracias, Mauro, por venir a la señora. No, no, gracias. ¿Qué tal vosotros? Venga, Zapote. Y yo sé, Zapote es muy especial. Y yo lo he dicho cuando lo he grabado, yo sé que tú eres un futuro brillante como preparador. Y voy a ayudar en todo lo que pueda a que sea así. Y quiero verlo, visualizarlo y que volvamos a hacer una quedada aquí. Y la de hoy se quede como... En serio, no tengo palabras para que le repito hacia ti. Es un pedazo de detalles. Esa foto es muy especial. Hombre, el día de la Pro, tú lo sabes. Cada vez con que no tenía una clase de lo que me grababa. ¡Oh! Que lo he hecho bien y todo. Lo he hecho bien y todo, tú. Ahora sí. Vale, y antes de despedir, os enseño lo mejor del entrenamiento. Hamburguesas que ya vienen hechas. De carmelo, ternera, espárragos y arroz. Pero arroz a punta pala. Empieza la carga. Esto es lo mejor. Del entrenamiento. El post-entrenamiento. Y ahora sí, chicos. Despedimos hasta el siguiente vídeo.